No podemos decir quién. No, no, pero tiene la calidad de los que pueden reconocer a los demás, pese a que ella es altamente exitosa. Así es, exacto. Y como ella... Pero no todo mundo lo dice. No, por supuesto. ¿Qué les digo? 25 años de conocerla. Pero bueno, vamos a conversar en este momento con una señorona, nos referimos a nuestra queridísima, y sabe que la quiero, Patti Chapoy. Hola, Patti, ¿cómo estás? Hola, Patti. Bienvenida al Chismorreo, te queremos mucho. Y gracias por aceptar enlazarte con nosotros al Chismorreo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. La agradecida soy yo. Nosotros por verte y saber que viniendo de una mujer tan importante como tú, una líder, una líder dentro de los espectáculos. De verdad que estamos felices de verte. Patti, ¿cómo estás? Oigan, y ustedes con un año. ¡Harta, Susana, qué bueno verte! A mí también me da muchísimo gusto y me gustaría, porque sé que lo haces, porque tienes ese don de gente. A nosotros, que empezamos y llevamos un año, si tuvieras que darle un consejo para durar los 23 que duraste tú, ¿qué dirías? Como equipo, ¿qué le dirías? Que se lleven bien entre ustedes, que sepan realmente que deben de ser una familia, profesionalmente hablando, para que día con día construyan el éxito que tienen. Oye, en este momento lograr un año en televisión, ¡guau! También es una fortuna. Patti, qué bueno saludarte. Hola, Esteban, discúlpame. Jefa, ¿cómo estás? Ya me contó, no es por intrigar, pero me contó muy buenas anécdotas aquí mi Marta, Susana, de aquellos años que eran vecinas. ¿Cómo, cómo? Ella tejía la ropita para sus hijos, porque si hay una mujer que tiene habilidad para hacer cortinas, para decorar, para tejer y todo lo demás, es Patti Chapoy. Impresionante. Entonces las dos estábamos y nos arreglábamos las uñas, ¿te acuerdas? Allá por las calles de Medellín, Patti. Por supuesto que me acuerdo, Marta Susana. Yo te conocí a ti cuando ibas al Festival de la OTI, cuando se hacía con Raúl Velasco. Tú recién habías llegado de Argentina, ¿no? Así es, así es. ¡Qué divina época, Patti! Gaby, discúlpame. Gaby, discúlpame, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto enorme, gracias por esta llamada. Gracias por todo y por tus consejos que nos acabas de dar para durar más años como ustedes, que la verdad son espectaculares. ¿Y qué digo de ti? Fabiancito. ¿Qué pasó, mi Patti? Sabes que te quiero y que si a alguien le estoy agradecido es a ti, tú lo sabes de toda la vida. Pues mira, le da mucho gusto porque a final de cuentas estamos aquí como viejos amigos. Sí. Así es, así es. Y aparte me siento feliz de poderte ver y como te lo dije en un principio, tanto Marta como Esteban como Gaby, agradecerte. Que tengas la humildad de podernos felicitar. Un personaje como tú, te queremos con el corazón y de verdad que es un halago. Patti, ¿qué sientes tú que ya viene un año más de esta pandemia y que aparte sigues con el éxito contra viento y marea, Patti Chapoy? Pues mira, viene un año más, pero creo que vienen varios años más. Los especialistas están hablando que el caso de México va a llevar más o menos cuatro años en reponerse. Nos faltan tres. Pero si a partir de ahorita todo mundo hacemos lo que nos toca hacer, pues bueno, podemos aportar ese tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tomar las medidas de sanidad que nos recomiendan por un lado y por otro lado. Pues hacernos un poco más hacia adentro, más hacia la familia. No paso a estar afuera, ¿no crees, Marta Susana? Sí, querida, por supuesto. Y yo sé perfectamente que cuando sale un programa nuevo, aunque sea de la misma textura de los demás, pero uno se pone a platicar y dice, bueno, ¿este qué tiene, diferente o no? Que tú, Patti, con la experiencia que tú tienes en este negocio, especialmente en el mundo del espectáculo, ¿cómo viste el chimorreo cuando salió? Dinos la verdad, porque tus palabras nos ayudan mucho. ¿Qué viste si viste algo diferente, si no? No nos va a doler, no nos va a doler. Bueno, no, nos pasa lo mismo a todos, ¿eh? Cuando empezamos, y fue el caso de ustedes, porque estaban como cabras locas en el monte, y nos sigue pasando nosotros enventaneando, que nos tropezamos a la hora de hablar, que no le damos el lugar al otro, que interrumpimos, pero eso es parte de un programa en vivo. Así es que yo no lo veo tan grave. Oye, Patti, con tu experiencia, no hay teatros, los cines cerrados, los espectáculos virtuales, ¿esta pandemia cómo va a cambiar al espectáculo en el futuro? Pues ya lo cambió. Ya lo cambió desde el momento en que, en el caso, por ejemplo, de los extremos cines, los guardaron porque no sabían qué iba a pasar. Eso es una. ¿Cómo estoy viendo la realización de todas las series de televisión? Puedo platicar que mi hijo Rodrigo está haciendo la música de la serie de RBD, pero cada que tiene que ir a la grabación, o cada que tiene que sentarse con los productores, se tiene que hacer un examen de COVID. Ok. Así es que dos o tres veces a la semana se hacen examen para no tener un programa. Que se rúnen, hacen lo mismo. ¿Qué sucede en televisión? Pues que hemos cambiado la forma de trabajar. Afortunadamente, tenemos la red de Estima y la Susana. Querida, quería preguntar con toda esta trayectoria si hay algo que todavía no has hecho que te gustaría hacer si alguien te dijera, Chapoy, haz lo que se te dé la gana. ¿Qué es lo que harías? ¿Te falta algo por hacer en televisión? Sí, claro, por supuesto. Quiero hacer una serie de televisión dedicada al estudio, a la historia del espectáculo en este país. ¡Oh, qué padre! ¡Wow! ¡Oh, qué padre! ¡Ojalá se te dé! ¡Ojalá se te dé, Pati! ¡No sé cuánto ni cómo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! De que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Pero mientras tanto... Sí. ¿Cómo? Adelante, adelante. Mientras tanto, ustedes con su chismorreo, nosotros con ventaneando, pues hay que seguir trabajando. Eso. No nos queda de otra, Pati. Tenemos que trabajar como buenos seres humanos y mexicanos. Hay que llevar el virote a la casa, si no que llevamos. Así que trabajamos todos. ¡Claro, claro! Pati, te queremos agradecer con el alma y con el corazón esta tarde que te hayas tomado el tiempo para felicitarnos, para estar con nosotros. Y el verte nos llena a todos y a cada uno de muchísimo cariño, porque tú lo has ganado día a día en la enorme carrera que tienes. Te respetamos, te queremos y sabes lo que yo te quiero y te agradezco siempre en lo personal. Y fundamentalmente, Pati, esto habla de tu humildad profesional y como ser humano. Y cuando uno demuestra eso, ya necesita pocas cosas en la vida que demostrar. Te quiero mucho y lo sabes. Igualmente, saludos a todos por allá. Yo los quiero. Te quiero especialmente, Marta, Susana, Fabián, obviamente, Gaby y Esteban. Y les deseo que sigan dando mucha lata y que sigan trabajando. Gracias. Te mandamos un beso a distancia con mucho cariño. Un beso totote y abrazo. Adiós a todos por allá. Bye, Pati. ¿Qué te pasa? Y eso que contaste de que tejían, yo no sabía. No, no, nos conocemos hace 40 años. ¿Cómo tejían? A ver, conmigo. Ella era un localcito chiquitito, donde éramos las dos nos ponían.